...que solamente la sabe manejar, el mezclador Rubén del Río está con nosotros, bienvenido hermano, ¿cómo te sientes? Hola, 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 ¿qué tal? Rubén, qué bueno recibirte en tu costumbre, me dicen que tienes una actividad de suma importancia de la cual quieres invitar a toda la teleaudiencia. Claro que sí, claro que sí. Cuéntanos sobre eso. Bueno, el lanzamiento de la producción que lo vamos a lanzar a los piratas, que tengan mucho cuidadito. Vamos a lanzar el día 7 en el Swing Spol Bar. 7 de diciembre. Eso es algo parecido como Llevé la Bachata al Teatro Alcalá de Madrid en la historia. El único y primer bachatero que llevó la bachata al teatro. Ahí está el premio, por su caso. Importantísimo, felicitaciones, reiteradas felicitaciones. Vamos entonces a seguir deleitándonos con él. Así es, vamos a escucharlo una vez más, este que es auténtico. Rubén del Río, el mezclador en el show del mediodía. Rubén del Río, el mezclador en el show del mediodía. Cuando yo te vi, me dormí, porque el amor no ha llegado a mí También comprendí, porque en mi corazón nunca había sentido Aquella sensación, ha pasado el tiempo en tiempos y todo conmigo Pero de lo que mal, de cualquier rincón No olvidaré, y aquella sensación, tu dulce sonrisa y mi gran pasión Mi primer amor viste tú, fue una ilusión, nunca había sentido Viste tú, aquella sensación, mi primer amor Viste tú, fue una ilusión, nunca había sentido Aquella sensación, ay no Buena roguera Que si quieres más, baby Mi primer amor viste tú, fue una ilusión, nunca había sentido Aquella sensación, mi primer amor viste tú, fue una ilusión, yo nunca había sentido Aquella sensación, ay no ¡Fuera! ¡Fuera! Suena, mi primer amor Si quieres más, baby ¡Fuera! 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 ¡Uey! ¡Uah! ¡Uey! ¡Uah! ¡Oh! ¡Uey! ¡Uah! ¡Uah! Señores, como son las cosas de la vida, hay que tener muchas luchas, los dos que llegan a la montaña, pero yo no quiero ser así, como toda la gente la llevó a la montaña. Señores, y esta mujer mañanera, y esta mujer madrugadora, que madruga a Dios y le ayuda, a que madruga a Dios y le ayuda. Señores, y esta mujer secreta, que niña como trece de abajo, a tu dueña de doñita, la gente me le dice loca, que los dijeros que le digan a la loca, y los muchachos y van a la loca, mira que loca, mira que loca, mira que loca, y la loca, mira que 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 loca. ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! Ahí va la loca, ahí va la loca Mira que loca, mira que loca Ahí va la loca, ahí va la loca Mira que loca, mira que loca Ahí va la loca, ahí va la loca Sintera aventurada Mira que loca, mira que loca Amárrala pa que no se fuma Pasa que esa mujer Mira que loca, mira que loca Toma Ahí va la loca, ahí va la loca Ahí va la loca, ahí va la loca Amárrala pa que no se fuma Amárrala Amárrala